En esta ocasión, como siempre, vamos a tener la colaboración de la mayoría de canales de televisión, esta vez Canal 10, Sara de Matriz, también AER participa, la prensa escrita siempre nos ayuda, ahora igual hemos hecho algo de comunicación y publicidad adicional para difundir la obra y recolectar más dinero. La meta esta vez será 1.200.000 dólares, siempre la hemos superado y yo espero que superemos no solo la meta, sino el monto de recaudación último, es difícil, se trata de 1.900.000 dólares, pero bueno, con la ayuda de Monseñor aquí Dios proveerá, pero a Dios no le pidamos milagros sino que ayude, la plata tiene que salir de la generosidad de la gente especialmente de Guayaquil, de las empresas especialmente guayaquileñas, pero también de empresas nacionales que nos han acompañado siempre. Y lo dije por allí en una cuña publicitaria, mientras más ayudemos a los más chicos, especialmente a los pobres que son más chiquitos, más grandes vamos a ser, porque cuando uno se va de aquí no se lleva lo que le han dado, sino lo que ha dado, que es distinto, y eso hay que comprender. Este año hay más objetivos que los de costumbre. Siempre el objetivo fundamental será seguir operando y tratando, especialmente a niños y niñas pobres, cuyos padres no pueden costear sus tratamientos u operarlos de cosas muy graves, trasplante al corazón, riñón, trasplante médula, etcétera, por lo que cuestan esas operaciones. Y siempre seguirá siendo el equipar y construir instalaciones para fundaciones sin fines de lucro de Guayaquil que tengan la experiencia del caso. Nunca financiamos gastos corrientes, financiamos construcción y equipamiento. Y precisamente arrancaremos la Teletón el día sábado, primero de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, desde el nuevo Centro de Combate a la Drogadicción, Juan Pablo II, que lo regenta la Curia, esta vez, y de ahí vamos a arrancar. Esos son los objetivos principales. Para finalizar y antes de responder a alguna pregunta, si la hay, quiero agradecer, como siempre, a los medios de comunicación colectiva, quiero agradecer a la población de Guayaquil y especialmente a la empresa privada, ya lo hice, lo reitero, y también a la empresa privada de carácter nacional, aclarando que aquí no recibimos dinero público, absoluto, no lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer nunca. Y por supuesto, a los artistas nacionales y extranjeros, aquí están fundamentalmente los nacionales, que siempre con muy buena voluntad nos vienen acompañando y que hacen posible que el espectáculo sea ameno y tradicional como es.